Las intensas lluvias que han azotado a Centroamérica desde hace siete días han causado significativos daños. Ríos desbordados, varias zonas agrícolas inundadas, deslaves, viviendas sepultadas, puentes destruidos y considerables daños a carreteras son sólo algunos de los daños materiales. En cuestiones de vidas se ha registrado un saldo de 79 muertes, nueve personas desaparecidas y más de 250 mil afectados por las incesantes lluvias. Pasamos ahora con Xiomara Guevara y las condiciones del clima aquí en nuestra región. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y ya regresando a nuestro estado. Condiciones inestables, iniciamos nuestra semana laboral y de clases en las montañas. La nieve llegó bien tempranito, ya para esta hora de la tarde y parte de la noche, copitos de nieve se seguirán generando, aunque la noche se espera que empiece a mantenerse despejada con la lluvia que en el momento se encuentra al oeste de Kansas y la probabilidad de estos fuertes vientos que en la mañana nos acompañaron, el momento ya se encuentra hacia el este. Sin embargo, condiciones gélidas nos seguirán acompañando para mañana martes. La temperatura actual en Denver, 46 grados bajo este cielo parcialmente soleado. La humedad ambiental de 54% con los vientos provenientes del norte de 21 millas por hora, especialmente sobre el aeropuerto internacional de Denver. Y estas condiciones gélidas, todo lo que puede observar en azul, lo que está al noreste de nuestro estado y el sureste continuará mañana por la mañana, temperaturas que oscilan entre los 20 y 30 grados. Así es que abríguese muy bien, ya que las condiciones bajas están con nosotros acompañándonos. Lo mismo se generó esta madrugada, especialmente en las montañas, temperaturas en el rango de los 20 grados. Así se sintió también en 26 grados en Limón, 34 grados en nuestra ciudad de Denver. Mañana la temperatura estará entre los 50 grados a lo largo de la carretera 25 y las planicias del este, excepto Grand Johnson, con 63 grados. El sol nos estará acompañando. Sin embargo, las condiciones frescas seguirán y en los próximos cinco días, días soleados se pronostican con la temperatura que subirá a partir del jueves en el rango de los 70 grados. Gracias a Xiomara Guevara por ese reporte del clima. Nos vamos a una nueva pausa, pero ya regresamos con mucho más.